Estamos platicando con la señora Elba Zamarrón, esposa del candidato a la presidencia municipal por segunda vez. ¿Cómo se siente de que el profesor de nuevo, de impulso, de volver a buscar la presidencia? Me siento contenta, lo apoyo en todo. Es un reto muy difícil, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles y de hecho es algo muy comprometedor. Pero él tiene todo mi apoyo. Sus energías ahí estarán puestas. Ahí estarán. Su apoyo y su fe. Exactamente. Señora, muchas gracias por sus palabras. Dios me la bendiga. Mi madre, gracias. Ahora estamos con Israel Beltrán Zamarrón. Regálame nomás unas palabritas súper rápidas. ¿Cómo te sientes esta tarde que tu papá acaba de tomar? Pues ahora sí que la protesta para buscar de nuevo la presidencia de Israel. Me siento bien. Mira, vine esta tarde, a mediodía, a apoyar decididamente a mi papá, Israel Beltrán. Fundamentalmente es el apoyo para él. Desearle todas las buenas vibras, obviamente. Siempre, como siempre. Es una situación que nada puede cambiar. Es mi padre. Apoyarlo en sus decisiones de trabajar por la gente. Sin duda. Gracias, ingeniero. Te agradezco mucho tus palabras. Dios te bendiga. Gracias. Para la razón en línea, Armando Chávez.